muy buena gente como les va luquitas cayo 89 quienes habla hoy les traigo otro episodio más del happy wills y vamos directamente a jugar si vamos a los que nos compete a ver velocidad bien ahí ya perdimos al pendejo y me la di con el pendejo se hizo mierda el pendejo y venía un por acá perfecto y botellitas estaban cayendo antes de llegar carta otra vez que la primera vez como que no te pasa nada es como un engaño pichanga después ya en la segunda vez y ya te lo dice tomás así te dicen las primeras veces son engaños pichangas y después a tomar te la damos vendimos perdimos al pendejo y todavía sirve todavía sirve vamos a muy bien es muy bueno porque siempre perdemos al pendejo y se me fracturó un bracito pero no importa llegamos y explotamos 15 23 lo hacemos otra vez vamos a tratar de hacerlo bien siempre lo perdemos ahí al pendejo pero tanto vas a saltar y esta vez tenemos el pendejo de nuestro lado y en este saltito que viene acá a por el pendejo es como que se cae no se lo hago con un brazo y no llegamos ni en pedo si mira con un bracito y todo bien salimos a ver qué más hay vamos a jugar a este agarrate 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 llega llega me agarrate este muchacho se agarra con la espalda es un tarado mamita boli está bueno estos juegos porque te caga de risa ay no no llego ni en pedo no no se lo puedo traer dale que llegamos dale que alguna lo tenemos que hacer ay dios dale que llegamos dale que llegamos se tiró no llegamos ni en pedo tenemos que agarrarnos más del principio muchos dirán ve hombre al agua muchos dirán no sabés jugar no sabés jugar y la verdad que no no sé jugar otra vez puta que me parió no la verdad que no sé jugar ahí va ahí dale que va ahí llegamos toma y ahora cae de bueno que esté a ver o no warming las minas ahí están las minas me tengo que hacer chiquito esa me dijo no soy un pelotudo si ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé otro dale venga bien 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 pero increíble el tipo no mal mal eso me pasa por presumir me cago dale lo agarró medio con la con los dientes pero de todas maneras morimos Es como que Dios querido Ahí está Vamos Con velocidad y todo Perfecto Ahora si las minas No nos van a querer Cagar esta vez Me hago así Vamos a pasar en posición fetal Nunca falla Perfecto No Bien Y ahora tenemos que caer Ahí está, caemos Y perdimos el casquito No importa Vamos Directo Y Si señor Si señor Después de 50.000 años Bueno gente Espero que les haya gustado Es un mini episodio Así que Dale like si te gustó Suscribite si no estás aún Mira tus videos Tus videos si querés mirarlos Pero los míos Míralo bien Y si te gusta el canal Suscribite Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau